He venido aquí al campo, no estoy con las cookies, estoy sin cookies, estoy en mitad de un camino en lo alto de una loma, estoy cruzando motos, posiblemente presenciéis mi atropello. Como habéis visto es un vídeo bastante largo, así que si te gusta el canal espero que te hagas un buen bol de palomitas y te pilles un refresco de 5 litros porque pienso extenderme todo lo que pueda. Vamos a hacer una especie de tutorial sobre los podencos, en los cuales vamos a hablar sobre los distintos tipos de podencos, sin extenderme demasiado, los más comunes. Vamos a hablar un poco de los cuidados que necesita el podenco, qué adoptar, si un podenco adulto o un podenco cachorro, en fin. Todas esas preguntas que se hacen las personas que van a adoptar a un podenco y llegan al canal. Así que si te interesa el vídeo, que espero que os interese mucho porque pienso dejarme el pellejo en este vídeo, quédate. Muy buenas, muy buenas, muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchu Selectos. Mucha gente que hoy día tiene podencos en casa no sabía lo que era un podenco hasta que llegó su perrito a casa. La inmensa mayoría de personas que deciden un día adoptar a un perro se acercan por la protectora y es allí donde por primera vez le dicen, esto es un podenco. Seguramente si ya llevas una temporada con tu podenco en casa, en los paseos rutinarios por el barrio, alguien te habrá parado y te habrá dicho, uy, qué perro más bonito, qué raza es, y tú le dices, un podenco. Ah, un podenco, pero eso no son los perros esos que llevan los cazadores. El podenco hasta ahora prácticamente, eh... Coño, si nos vamos a poner así me voy, eh, te deja de cojones. Como iba diciendo el podenco, ahora, recientemente, en la actualidad, se está dando a conocer como perro de compañía. Y además es un magnífico perro de compañía. Y además son perros que se pueden adaptar a la vida en caza. No en caza, cazando, sino en caza perfectamente. Digan lo que digan la gente del mundo de la caza, que seguramente también lo escucharás más de una vez. En la actualidad, si te das una vueltecita por las protectoras, te llamará especialmente la atención la gran cantidad de podencos que hay disponibles para adoptar. Esto se debe a que, por desgracia, el podenco, junto con el galgo, son las dos razas más maltratadas de Andalucía. Digan lo que digan, se pongan como se pongan. Los números están ahí. Nueve de cada diez podencos que acaban en la protectora o andan deambulando por la calle, provienen del mundo de la caza. Esto es una realidad. Algunos intentan defenderse diciendo que, ¿cómo sabemos que los podencos que hay por la calle deambulando o los que hay en la protectora, provienen del mundo de la caza? Si cualquiera puede abandonar un podenco. Es sencillo, voy a simplificarlo mucho. El podenco no es un perro popular. El podenco no es un perro que puedas encontrar en ninguna tienda de mascotas. El podenco, si tú quieres comprar un podenco, vas a encontrar a pocos, muy pocos criadores que te vendan un podenco como animal de compañía. Y la gran mayoría de protectoras, cuando dan a perros en adopción, intentan seguirles, intentan hacerles un seguimiento para asegurarse que esos perros están en buenas manos. Por regla general. Además, como he dicho, los números están ahí, las estadísticas están ahí y esto es una realidad. Pero bueno, ese es un tema aparte que da para muchos vídeos. No vamos a entrar en esos detalles. Hace poco me dejaron un comentario, un cazador, diciéndome que le chirriaba. Me chirría que digas que el podenco es la raza más maltratada de Andalucía. Lo que debería de chirriaros es que se tengan que seguir sacando a podencos de contenedores de la basura. O se siga teniendo que ver a podencos y galgos ahorcados en árboles. O se tengan que seguir encontrando podencos tirados en mitad del campo con tiros dados. Lo que debería de resultar chirriante es que ¿por qué no llevan perros mayores? ¿Por qué todos los perros que llevan por ahí de cacería suelen ser perros jóvenes? Esos perros jóvenes algún día se hacen mayores, ¿no? ¿Qué pasa con esos perros mayores? ¿Qué pasa con el podenco cuando se hace mayor? ¿Te lo llevas a casa? Volviendo al punto de que los podencos son excelentes perros de compañía y que pueden vivir en un hogar perfectamente, aunque mucho de esta gente diga que eso es maltrato animal porque un podenco no puede vivir en un piso, ¿por qué queréis que os diga? Si eso es maltrato animal, prefiero tener a mi perra maltratada en mi casa, comiendo buena comida, delante de la catalítica, arropado con una mantita y paseando con su familia. Si eso es maltrato, soy maltratador. Mis podencas llevan 11 años en casa y salen más al campo que muchos perros de cazadores. Salen dos veces al día al campo, a que corran, a que foguen. Los perros de los cazadores salen los domingos. El resto del día están metidos en cuadras, encerrados, hasta el domingo, hasta que se le antoje ir a cazar. Pero en fin, Frank, vuelve al tema que te desvías. Después de este breve inciso necesario, porque hay mucha gente luchando por cambiar la suerte, cambiar un poco el destino de podencos y galgos, Si eres una persona que acaba de gozar un podenco, ¡enhorabuena! ¡Mira! ¡Uy, vaquitas! ¡Uy, las vaquitas! ¡Mira! ¡Una conquita, una conquita! ¡Qué chiquitito! ¡Mira! ¡Rumba! ¡Rumba, vente, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es, Nuria? Urta, salvaje, pescada con anzuelos. Kuki, ¿queréis un poco de urta? Le damos un poco, le damos un poco de urta. Kuki, ¿tú quieres un poco de urta? Kuki tiene la mirada un poco de loca. Venga, va a dar un poquito de urta, mami. Pues digan que los podencos no les gusta una camita, ni pueden vivir en una casa, o en un hogar, o en un piso. Que a los podencos no les gusta una camita y una mantita, ¿eh? Se lo va a poner ahí, conga. Teniendo otra cama disponible. Con titas. Mira, 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 mira. No, pero a los podencos no les gusta. Los podencos están mejor en una cuadra. Cazando nada más. Un poquito. Yo voy a sellar vino. Hecho. Hecho. Para una persona que nunca ha tenido un podenco, las cosas principales, o sea, las características más destacables del podenco, yo creo que es enérgico. Claro. Creo que es inteligencia. A ver, inteligencia para bien e inteligencia para mal. O sea, que el podenco sea inteligente llama mucho la atención, pero también hay que tener en cuenta que en casa su inteligencia le hace hacer trastadas con más facilidad. Como robarte comida, entre otras muchas, ¿no? O sabes cómo te vas de casa cuando te ves levantada cogiendo las llaves con el secado o con tal. Eso también es que la gente, oh, son muy listos. Listo para bien y muy listos para mal. Pero creo, creo que alguien me contó que hay un estudio que dice que el podenco, bueno, ahora están empezando a hacer estudios sobre el podenco, pues realmente no ha pertenecido al grupo de perros domésticos nunca. Yo creo que si investigaran más, se averiguarían muchas más cosas, porque las características, digamos que sabemos, son del poco tiempo que los podencos están siendo domésticos. La gente está empezando a adoptarlos hace relativamente poco. Pero si digamos algo que se acaba convirtiendo en un perro doméstico o en un perro de caza y no de caza, yo creo que cada vez será también haciendo más estudios sobre el podenco en casa, no como perro cazador o como herramienta. Y alguien me dijo, no hace mucho, que el podenco entiende, o hay un estudio que dicen que entiende más palabras, es capaz de entender más palabras o de memorizar más palabras del lenguaje humano que otras razas. O sea, ahí demuestra su inteligencia. Es lo que hablábamos otro día. Yo no creo que el podenco tenga nada que envidiarle a razas como el Border Collie. Es lo que tú dices. Si le hicieran un estudio... Es que son muy parecidos al Border Collie. Si le hicieran un estudio al podenco, yo creo que estaría en el ranking de los perros más inteligentes del mundo. Sí. Incluso. Yo lo creo. Sobre todo desde que escogía rumba. Es como la... Es que tu rumba sabe que nos cuesta trabajo a nosotros, que somos una raza, se supone, superior, nos cuesta trabajo engañarla muchas veces. A veces resulta imposible engañarla. Sabes mucho, sabes más de la cuenta. Llevamos dos puntos. Por ejemplo, la inteligencia. Llevamos lo enérgicos que son. La actividad. El nivel de actividad. El nivel de actividad. Y luego yo destacaría dos... Pero yo creo que el nivel de actividad le viene directamente de su instinto. La raza, cuanto menos... Habla, la voy a quitarle un poquito de morir. Que la raza, cuanto menos están, digamos, tocadas o modificadas por el humano, más potente es el instinto, ¿no? Sí. Y yo creo que su nivel, su necesidad de nivel de actividad viene de ahí. Viene de que tiene el instinto prácticamente intacto. Intacto. A nivel genético. Entonces, claro, es un animal que necesita trabajo. Si no queremos que cace, pues hay que... hay que cumplir, digamos, de alguna manera con esa actividad que nos va a hacer que cazar. Que eso es otro punto. Sobre todo para su salud mental. Sí. Y también para tu salud mental. Porque si no, en casa puede ser un poquito desastre. Sí. Y eso es otro punto que no hace falta ni decirlo, ¿no? Sus habilidades para la caza, porque es una raza creada para eso, ¿no? Para la caza. Pero luego hay dos puntos más, dos características más que se dan en casi todos los podencos, sobre todo en podencos adoptados, que son la inmensa mayoría. El 90% de los podencos que están en hogares vienen de protectoras y son adoptados. Y dos puntos... Sí, 90% por no decir... Ojo, por no decir... Por dejar un 10% por ser bastante generoso. Yo pondría incluso un 95% o incluso un 99%. Es que yo diría que casi todos, ¿no? Hay gran parte. Bueno, yo lo sé, yo lo digo porque Rumba y Conga no fueron de protectora, fueron rescatadas de la calle. Fueron rescatadas directamente de la calle. Pero yo creo que habrá muy, muy, muy poca gente que vaya directamente, por ejemplo, a un criador a comprar una cría de podenco para llevárselo a casa. Creo que... Por eso creo que un 90% o un 99% lo recoge de una protectora, ¿no? Pero hay dos características que se suelen cumplir que todo el mundo le dice, todo el mundo tiene problemas, que es la timidez y lo asustadizos que son. De hecho, ese es uno de los mayores problemas a la hora de cogerlo. Cuando las protectoras quieren actuar, muchas veces no pueden. O pasan incluso días para poder coger un perro. Porque es muy difícil cogerlo. Son muy escurridizos, son muy desconfiados, son muy tímidos. Pero eso hay que recargar también un poco que son características que le vienen por el maltrato que han sufrido. Sí, pero la timidez, a mí, por ejemplo, eso me parece entrañable del podenco. Me encanta que tengan esa personalidad. Además, un podenco es un perro que tampoco nunca... Si, por ejemplo, tienes una familia con niños, el podenco sabe 100% que nunca jamás va a atacar ni le va a dar ni siquiera por el gesto de morder al podenco. Yo creo que eso es otra característica del podenco. Le puedes meter la mano en la boca tranquilamente, que nunca jamás va a ser un perro que te va a responder de mordiéndote o no va a querer abrirte la mandíbula. A no ser que estén sometidos a un nivel de estrés máximo o que tenga un nivel de maltrato. lo veo difícil. A ver, Conga, Conga venía con un nivel, la que te rescataste que era un saco de hueso súper maltratada, súper mal, tanto de salud, física y mental. Dieron así, Conga nunca ha hecho por atacar a nadie. Pero yo creo que eso es otra de las cosas de los puntos buenos del podenco, que es muy noble, muy muy noble. Puede ser una rosa familiar perfecta, como un borde. Junto con su timidez, es que para mí eso, por ejemplo, me parece entrañable. A eso me refiero, aunque la gente, todo el mundo coincide, joder, he tenido perros, pero el podenco es que es otro mundo, es que es un perro totalmente distinto a cualquier perro que haya tenido yo nunca, de especiales y de formas de comportarse y de las cosas que hacen en los paseos, su menta, todo donde llega. Y otra cosa que también creo que es característica del podenco es que sos un friolero. También. Yo he tenido muchos perros y nunca he visto nada más friolero que un podenco. Pues imagínate a los podenco que viven con los cazadores en cuadras, en perreras. Yo no imagino. Es que ahora mismo están aquí tapadas con manta y están la mar de bien. los perros, yo cuando, me acuerdo muchas veces, cuando veo rumbiconga tapada, a veces pienso cómo estarán los perros que están en perreras, los podencos que están en perreras, que están allí desde el lunes prácticamente hasta el sábado, que irán a echarle de comer, si acaso sacarlo un poco, a campearlo, para entrenarlo, para cazar, si acaso, y el domingo salen de montería. Pero, y con lo sociables que son, con lo que necesitan cariño, amor, acercamiento con el humano. También son muy, 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 muy cariñosos. Y que, y que esos perros no, no sepan lo que es el calor de un hogar o el acercamiento con el humano, más allá de lo que es el tema solo cazar. Y tal, joder, a ver, es que, se le vean, ven como si fuera una herramienta solo, exclusivamente para cazar. A ver, es un ser sintiente, que además, es un ser friolero, que además, le gusta estar con la familia. Pero, ¿cuántas veces, hemos visto en el Instagram de Paz, por ejemplo, perros que han adoptado familias? Y siempre están, bueno, los galgos también les pasa lo mismo. Yo creo que eso es de galgos y pueden cosas siempre están en el sofá, en la cama, entre mantitas, entre cojines. Creo que, que son frioleros, quizás también porque tienen la piel súper fina y el pelo muy corto. Sí. Que por algo son perros, digamos que están en clima cálido. Sí, pueden co, pueden co andaluz, pueden co canarios. Siempre están en climas cálidos. Totalmente. Pues mira, pues ese es un punto más que no tenía en mente. Acuérdate que rumba, en invierno, nos pide que le encendamos la estufa. Sí. Que se pone delante de la estufa con la pata así y nos dice, por favor, enciende la estufa. Y ahí llega el nivel de inteligencia de rumba. O sea, llega, ¿qué perro pide enciéndeme la estufa? O, ¿qué perro se pone a ladrar y dice, que le pasa rumba? Y quiere que le abra la puerta del dormitorio porque quiere dormir en la cama. Eligen el mejor sitio para dormir. Cuando hace calor, el sitio es más calentito. Cuando hace frío, el sitio es más fresquito. Lo he dicho al revés, ¿verdad? Sí. Lo he dicho al revés. Cuando tienen calor, buscan calentito. Cuando tienen frío, otra vez lo he dicho al revés. No. Eso, ya me entendéis. Da igual. Ya me entendéis. Pero, coño, ahí tenéis, pues es un punto más. Sí, pero son amantes de las camas y de las mantitas, de los sofás. De los arrumacos, de los cariños y de las historias. Me he encontrado también con dueños de Galgo que me han dicho es que es imposible, literalmente imposible que nos vayamos de casa y que nos acuesten en el sofá. Es que no sabemos ya lo que vamos a hacer y a nosotros también nos ha pasado. Hemos dejado los cojines levantados, cubriendo siempre el sofá, porque, es que no, olvídate. Pues entonces yo, para cerrar, digamos, este punto, de cosas o características importantes a destacar de la raza. Pero yo destacaría otra cosa más, que está también muy relacionada con su instinto y es su olfato. Está bien. Yo creo que otra de las cosas que se debe de trabajar mucho con un podenco cuando el perro no caza, aparte del nivel de actividad, de paseos largos y que corra y cosas así, potenciarle mucho el que busque cosas, el que trabaje con la nariz, yo creo que es una de las cosas que más satisface mentalmente. Sí. acuérdate que nosotros muchas veces, no sé si tú lo has comentado alguna vez en el canal, pero cuando llueve, el esconderle cosas en casa hace que queme mucha energía y porque es que es un animal que ha nacido para eso, para oler y buscar dónde está la presa. Eso es importante que nunca se lo olvide. Todos los perros tienen su olfato, ¿no? Digamos que el olfato es uno de los sentidos comunes, pero yo creo que en el podenco, igual que en otras muchas razas que son de cacería, quizás es un instinto, o sea, es un sentido que necesitan trabajar aún más. ¿Por qué? Porque es que para cazar lo primero, o sea, antes de salir corriendo detrás de la presa es olerla y encontrarla. Entonces... De hecho, es que lo quiero hablarlo en otro punto, ¿no? Pero de hecho, una señal, una alarma que nosotros nos damos cuenta antes de que se hagan disparadas a buscar a un y se marquen una escapada es cuando empiezan a rastrear y detectan que hay un raso de algo. Ahí es cuando nosotros decimos es villala que se va. Y ahí es cuando la agarramos y evitamos la escapada, ¿no? Que eso hablaremos de un poco. Yo recuerdo cuando cogía rumba que una de las cosas que yo había tenido un perro antes, siempre, desde que tengo uso de razón, había perros en casa. Y además, tú sabes que también con mi madre hemos adoptado muchos perros y siempre había perros que venían y se iban al cabo de dos, tres meses. pero me acuerdo que cuando cogía rumba otra cosa que me sorprendió mucho de ella era su nariz. Porque es verdad que todos los perros usan la nariz, pero ella me sorprendía lo que en cuanto la sacaba al parque era... No, hay otra cosa más. Perdona. Te voy a tener que apuntarlo porque ya no sé cuántos puntos llevamos. 4, 5, 6 puntos. El uso de las patas. También eso es algo muy característico del podenco que no hacen otros perros. Dicen, o he leído yo, que la forma de la pata que suelen ser muy finitas y además en forma de punta de flecha porque hay otra raza como por ejemplo, no sé, un labrador o un golden o un beagle, no sé, que tienen la pata como mucho más ancha. El podenco tiene la pancha, la pancha, la, 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 echa más fino, la pata en forma como de flecha y súper finita porque muchas veces utilizan su mano para meterla dentro de la madriguera. O sea, ya me parece algo muy humano también que un perro utilice tanto su, su, pata, ¿no? Rumba sobre todo, Rumba la utilizan muchísimo. Claro, pero por eso digo que yo creo que no es algo que sea solo de rumba, yo creo que muchos podenco tienen como, a ver, todos los perros, todo el rato digo lo mismo, todos los perros, pero creo que el podenco lo utiliza más. rumba nos guía y nos enseña muchas cosas con las patas, ¿no? Marca mucho. Y muchas veces también es muy sensible a la que tiene cualquier pinchito que se está quejando, o incluso cuando le cogen la pata y se la toca le relaja mucho, que ya tú sabes que le da la pata a todo el mundo para que se la toque. Siempre decimos rumba Pero conga también lo hace. porque es que Pero rumba fue mi primera experiencia con podenco. Conga llegó a los dos años. Que son once años con rumba y son nueve, ¿no? Con conga, ¿no? Entonces, claro, siempre decimos rumba porque rumba digamos es la más es como la podenca, podenca, podenca. Conga seguramente tendrá alguna línea con otro tipo de podenco. que son algo también que suele pasar a los podencos, ¿no? Que los podencos cuando se cruzan entre sí se cruzan, por ejemplo, podenco con podenco ambalú con podenco y vicenco, podenco portugués con podenco ambalú, por eso hay muchos podencos que saben que son podencos pero no saben exactamente cuál porque está como porque está mezclado entre sí, ¿no? Conga le pasa un poco eso. Entonces ponemos siempre el ejemplo de rumba porque es la que hace más cosas de podenco-podenco. Conga hace cosas de podenco-podenco pero también tiene comportamiento más de perro normal. Me refiero a comportamientos de perro tranquilo, inteligente a su manera y no tan activamente, en fin, por eso siempre ponemos de ejemplo a rumba. cuando la cogí, yo te lo he contado muchas veces, cada vez que salía a pasear con ella paraba un coche de algún cazador o de alguna persona mayor aficionada a caza y me han llegado a ofrecer un montón de dinero por ella. Y yo creo que es que ella es un perro con el prototipo y con los cánones digamos, ideales. Pues para que vea que a la persona que sea no le era suficiente. Por el motivo que sea decidió que rumba no valía para la caza cuando rumba cuando sale al campo. Pero rumba era demasiado pequeña cuando la encontré tenía seis meses que no valía ni siquiera un perro a gusto. Un perro que hace y arrumbar en la calle. ¿Entiendes? Un perro que con tanto potencia para ellos. Pero en fin, eso es otro tema. Ya no estamos dejando con este tema. Echa vino. Voy a echar vino. Sí. Vino. Importante. Y esta conversación digamos vamos por concluido el punto de cosas que tienes que saber sobre el poder.